Yo trabajé con Oasis Católico Santa Rafaela y yo trabajé en este parque de caravanas se llama Pinewood y Oasis tiene un programa de tutor que es de dos y medio a cinco de la tarde cada día lunes a viernes y tienen niños de kindergarten a quinto grado y mis responsabilidades como un tutor yo llegaría a dos y medio y tenía que planear la lectura del grupo que yo estaría enseñando y cuando los chicos llegaron yo hablé con ellos como su día o algo así antes de empezar la lectura y después de la lección jugamos con los niños como correr o jugar fútbol algo así en su tiempo de recreo y después de eso reflectamos sobre el día con las hermanas de la iglesia católica. Algunas cosas que yo aprendí de esta experiencia es el desarrollo de mi paciencia. Yo nunca había trabajado o enseñado a niños muy jóvenes antes y es un poco difícil la primera vez porque tienen atenciones muy pequeñas y es difícil convencer a ellos concentrarse en el trabajo y su tarea y también la resolución de problemas y conflicto. Los chicos son muy jóvenes y por eso discuten sobre muchas cosas que no son importantes como nosotros. pero yo tenía que ayudar a ellos a resolver esos conflictos muchas veces y también la creencia en sí mismo. muchas veces yo tenía que decir a un niño si se puede algo es posible y no eres tonto porque no entiendes alguno sujeto pero vamos a hacer progreso cada día. y cosas yo gané del servicio todo lo que acabo de decir pero también la aplicación de estas experiencias afuera del servicio como por ejemplo cuando unas niñas estaban discutiendo y el próximo minuto olvidaron sobre el problema y estaban muy amigas muy buenas y es un poco gracioso. pero un perspectivo más simple que puedo aplicar a mí mismo. Y también la conexión a la comunidad latina de Atena. la conexión con los niños era muy importante para mí y muy dulce conocer a ellos y sus y escuchar sobre sus vidas y problemas y algo así y lo que es especial que estaba pasando en sus vidas. y era muy bien hacer una conexión afuera de la universidad y esta comunidad. no. 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 no.